Estoy adscrito al Departamento de Medicina Veterinaria de la División Ciencias de la Vida. Mi área de investigación es parasitología y microbiología y donde esas dos áreas conjuntan manejo el control biológico de plagas o parásitos de animales. El trabajar con animales es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar que los animales no sufran y lamentablemente si yo quiero hacer una prueba en un animal para controlar parásitos, tiene que tener parásitos. Pero también me tengo que asegurar que ese animal no sufra porque me metería yo en un problema de que estoy haciendo sufrir a un animalito. Sin embargo, para las pruebas de laboratorio nunca ha habido problema porque esos parásitos los sacamos de los animales y podemos hacer investigación con ellos. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de tu Conecte con la Ciencia.